Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes. Para nosotros es un gusto tener en este evento tan importante de cierre del Festival Internacional Chihuahua 2019 a Frederick Bacheron, que es el representante de la UNESCO en México, y a Yesenia, la alcaldesa de Casas Grandes, que en este marco de este gran concierto fuimos invitándolo a que nos acompañara para firmar este convenio. Es un convenio de colaboración, de cooperación en materia educativa, cultural y científica entre el gobierno del estado de Chihuahua, de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. No lo voy a leer todo, solamente las áreas de colaboración que vamos a tener es, vamos a promover el desarrollo de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología a través de acciones relacionadas con el apoyo técnico para el fortalecimiento de los principales proyectos de la Secretaría de Cultura, entre los que se encuentran la promoción del libro y la lectura, particularmente mediante el análisis y la intervención a lo largo de toda la cadena del libro en el estado y el panorama de la lectura en el área digital, en la era digital. También con relación al aprovechamiento estratégico de los espacios culturales, principalmente mediante la implementación de los indicadores de la UNESCO de Cultura para el Desarrollo, el desarrollo cultural de niñas, niños y adolescentes mediante el establecimiento de un proyecto piloto para la implementación de una estrategia de comunicación sobre los derechos de la infancia desde la perspectiva de la diversidad cultural y los derechos culturales. También para el rescate, difusión, conservación, promoción y salvaguardia del patrimonio cultural, material e inmaterial a través del fortalecimiento de capacidades para la creación y seguimiento de inventarios de patrimonio inmaterial, derechos colectivos y propiedad intelectual. En este sentido, todos ustedes comprenderán la importancia de este convenio de cooperación en donde a través de la visita que hemos hecho de algunos sitios y la revisión de algunos proyectos, pues hemos estrechado los lazos y visto la conveniencia de tener formalizado un instrumento que nos permita la cooperación completa entre la UNESCO y la Secretaría de Cultura y por ende del gobierno del estado. Entonces, pues solamente quiero darle las gracias al representante por su gentileza y por su compromiso con el estado de Chihuahua, con pues el mandato que también ellos tienen y que nosotros pues también lo tenemos, ellos en un plano internacional, pero siempre como quienes nos dan la guía y nos dan los lineamientos para que esto se haga de una manera correcta y que pues también proyectemos a Chihuahua, también en este marco del mundo entero y este concierto pues es el marco perfecto para hacer la firma de este convenio. Entonces, le quiero pasar la palabra a Frederick también. Gracias. Bueno, muchísimas gracias secretaria por sus palabras, gracias por estar acá en ese magnífico lugar de patrimonio mundial que es Paquimé y que es también del municipio de Casagrandes. Para UNESCO es muy importante venir acá en el estado de Chihuahua para reafirmar que Chihuahua es un lugar de cultura, es un lugar de innovación, de creatividad. Hemos sido a lo largo de esos tres días de visita muy impresionados por la riqueza cultural, natural, el talento de su pueblo, lo vemos con este festival, la creatividad y queremos apoyar justamente que las políticas públicas siguen apoyando ese tipo de iniciativa. Qué importante que un festival esté en un sitio de patrimonio mundial donde vemos el uso del patrimonio para la ciudadanía, para que el ciudadano pueda disfrutar de ese sitio, entender su importancia por su identidad, por su futuro y ese acuerdo es para reafirmar ese compromiso. Recordar que el año pasado se aprobó una ley muy importante acá a nivel estatal, una nueva ley de protección del patrimonio. Yo creo que para UNESCO es una señal muy importante que el patrimonio es una prioridad del gobernador, del gobierno, de la secretaría y eso va a apoyar mucho a los municipios, especialmente los que tienen sitios de patrimonio mundial, que no solamente merecen la conservación, pero también que debe ser muy útil para el desarrollo local. Es decir, estamos hablando en este convenio también de mejorar las políticas de turismo cultural, que haya una mejor apropiación del patrimonio por la ciudadanía, como es el caso de hoy, donde la población viene a disfrutar de un espectáculo, pero también ejercer sus derechos culturales y reafirmar que también quieren cuidar ese sitio, quiere usarlo, que no es para solamente los expertos, pero es para todos. Entonces, este convenio es un convenio de desarrollo, es un convenio que quiere apoyar Chihuahua como tierra de diversidad, que tiene sus pueblos indígenas, sus lenguas indígenas, sus tradiciones. Estamos trabajando también cómo fortalecer el patrimonio inmaterial, las tradiciones, la cerámica, esos movimientos culturales excepcionales que ha vivido Chihuahua y que realmente hace que hace la marca Estado en este municipio también, que simboliza la creatividad, la historia y la verdad que es un honor para UNESCO poder firmar este convenio. Es un convenio muy práctico, queremos no solamente promover, pero también medir los impactos que tiene la cultura y la ciencia para el desarrollo. Por eso ese eje de indicadores. A veces no tenemos las herramientas para medir lo que aporta la inversión cultural, lo que da el gobierno federal, estatal o el gobierno municipal. Es una inversión, pero una inversión que tenemos que también medir cuál es el impacto en términos de permitir luchar contra la pobreza, luchar contra la desigualdad de género, todos esos aspectos que no son ajenos a la cultura y la ciencia. Entonces, nada más agradecer, la verdad, tanto el municipio y, bueno, el Estado de Chihuahua. Es mi primera visita, pero sabemos que no va a ser la última y estamos entrando en una era de colaboración muy profunda con este lindo Estado del Norte de México. Gracias.